Deborame suavecito y con calma, pero con mucha pasión, rico He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y empapado mi cama completa recordándote En mi cama nadie es como tú, me he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón y que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que espero mis ganas por ti Ay, mami Ay, mami Hace un sueño he creído tenerte devorándome Y he vuelto a empapar mi cama soñándote En mi cama nadie es como tú, me he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón y que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que espero mis ganas por ti Hace un sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, me he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón y que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que espero mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Devorame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Un momento de placer, devórame otra vez Ay, mami, devórame otra vez Anoche soñé contigo y escúchame cariñito como quiera me empapé Devórame otra vez, soñándote Devórame otra vez Yo quiero tenerte, adorarte y quererte y darte muchos besitos de la cabecita a los pies Devórame otra vez, devórame otra vez Yo quiero convencerme de una vez y por todas Si sabe cómo se ve Devórame otra vez Ay, mami, devórame otra vez Anoche soñé contigo, escúchame cariñito y no sé por qué Devórame otra vez Dénme el papel Devórame otra vez Son ansias, diamantes, deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame Yo quiero esa sexualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Tómalo todo de mí Saborea mi estremecer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Y ven, castígame con tus deseos más El vido lo guarde para ti ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!